Hola, muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida junto a la Majo. Les deseamos que hoy encuentren junto a nosotros esa casa de apartamento de terreno que tanto han buscado. Así es, porque recorremos de norte a sur buscando la mejor oferta inmobiliaria para que vivan tranquilos y como se merecen junto a su familia. Si quieren tener todo al alcance de su mano, síganos en todas nuestras plataformas, web, redes sociales, nuestro canal de YouTube. Y si están en la quinta región, visiten nuestra sucursal ubicada en el Mall Marina, donde tendrán una atención personalizada. Y además, en nuestra página web pueden ingresar al link de nuestra corredora de propiedades, la que ofrece asesoramiento a la adquisición de tu primera vivienda o para inversión. Nos encargamos de buscar la mejor alternativa de acuerdo con tu presupuesto, características, ubicación deseada, además de agilizar su crédito hipotecario, todo con un servicio personalizado y sin costo para ustedes. Majo, además, queremos agradecer a Casa Santa María, número uno en el mercado y premiados a nivel mundial. Visita su sala de ventas ubicada en la carretera Panamericana Sur, kilómetro 23, NOS-San Bernardo. Conoce sus 25 modelos de casas. Casa Santa María, ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Felipe, ¿qué te parece si iniciamos nuestro recorrido? Pónganse cómodos porque aquí comienza Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria. Con un solo clic estarás siempre conectado con nosotros en nuestra web pabellón.cl, twitter, arroba pabellón.dlc, instagram, pabellón.dlc, facebook, pabellón.dlc, youtube, pabellón.dlc. Somos Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria. Espacios, Barrio Las Tarras. Hoy vine a visitar uno de los puntos más turísticos de Santiago, el Barrio Las Tarras. Sus hermosas calles se unen con el arte, el diseño, la música y la gastronomía. Me contaron que hay unos cafés y restaurantes deliciosos. Yo voy a partir por un cafecito. Además, podrás encontrar tiendas de ropa y decoración de diseñadores independientes, librerías y todo lo que puedas imaginar. Aquí la cultura se vive al máximo. Mientras caminas al son de la música callejera, puedes encontrar museos, cines, teatros, librerías y galerías de arte ubicadas alrededor. Sus atractivos panoramas hacen de Barrio Las Tarras un lugar realmente encantador. Acabo de ver una excelente película. Sí, acá, en el biógrafo. ¿Te tinca ahora que vamos a un happy hour? Ok, te espero. Yo lo he pasado increíble. ¿Qué ganas de vivir en un barrio así? Ven a conocerlo. Y si buscas vivir o invertir en el sector, visita los proyectos de nuestro programa en www.pabellon.cl Espacios Barrio Las Tarras ¿Qué aspectos considerarías para comprar un departamento? ¿Su ubicación? ¿La conectividad del sector? Para mí, además de todos estos factores, lo principal es su calidad. Y obviamente, poder contar con todo lo que quiero en un solo lugar. Te invito a descubrir el proyecto Parque Maquena de Inmobiliaria Ambienta, que está ubicado a los pies de la recién remodelada avenida Vicuña Maquena, vía de conexión inmediata con todo lo que necesitas. Ya que te encontrarás a pocos minutos de centros comerciales, metros, supermercados y las principales universidades del país. Parque Maquena es un condominio único, que contará con un parque de 10.000 metros cuadrados, quinchos para disfrutar con tus amigos y con la familia, clubhouse, piscinas, gimnasios, salas de cine, salas de juego y mucho más. Todo esto con equipamiento de alta calidad y vanguardia. Este proyecto de Inmobiliaria Ambienta contará con 4 edificios de 23 pisos y 12 edificios de 6 pisos. Todos los departamentos tendrán el concepto full electric, es decir, funcionarán en su totalidad con electricidad, lo que los hará más seguros y ecológicos. La cocina, por su parte, contará con una superficie de cuarzo, entregando perdurabilidad y un aspecto mucho más natural. El horno con calificación A en ahorro energético. ¿Qué significa? Que si se usa a 200 grados por una hora, se gasta menos de 120 pesos debido a su poder de aislación. En sus terminaciones tendrán marcos de tecnología alemana. Esto significa que disiparán mejor el calor y mantendrán la temperatura cuando hace frío, generando un ahorro en calefacción. Estos cristales, por su parte, cuentan con termopaneles que aislan acústicamente el departamento, reduciendo el ruido exterior. Los departamentos se caracterizan por sus grandes y cómodas terrazas para disfrutar con los amigos y la familia. Existen varios modelos de departamentos disponibles, de dos dormitorios, de un dormitorio y estudios. Todos con cómodos espacios y un equipamiento de primera calidad. La experiencia ambiental comienza desde que pisas nuestra sala de ventas, con personas que te brindarán la mejor atención y se preocuparán por tus necesidades. Aquí todo es calidad. Calidad en construcción, calidad de vida y calidad de atención. Condominio Parque Maquena de Inmobiliaria Ambienta. Todo lo que quieres en un solo lugar. Casas Prefabricadas Santa María es la alternativa que andas buscando, pioneros en el negocio y líderes en el mercado. Ven a conocer sus 30 modelos diferentes de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas de madera y siding, con diseños propios e innovadores, que van desde los 20 a los 120 metros cuadrados. Y los precios parten de 550 mil a 3 millones 100 mil pesos. ¡Realmente increíble! Te invitamos también a conocer las salas de ventas de Casa Santa María en Talca y Coquimbo. Recuerden, ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Disfruta del encanto de un espacio natural y amplio. Jardines de Chena 2 te sorprenderá. Un exclusivo condominio ubicado en un sector campestre de parcelas a solo 15 minutos del centro de Maipú y a 40 minutos del centro de Santiago. Cercano a todo tipo de servicios, colegios, bancos, comercio, mall, outlet, supermercados y cines. En Jardines de Chena 2 encontrará solo 20 casas estilo tradicional chileno con estándares modernos de 140 metros cuadrados, construidos en un piso en grandes terrenos de más de 1.000 metros cuadrados. Cada casa posee 4 dormitorios, el principal en suite, muy amplio con walk-in closet, 3 baños modernos, cocina espectacular totalmente equipada, pisos de porcelanato en toda la casa, amplio living comedor y estar familiar, aislación térmica y calefacción central. Todo con una arquitectura privilegiada. No te pierdas nuestra gran promoción con descuentos de 200 y hasta 400 UF en todas nuestras unidades. O si prefieres, podemos incluir una hermosa piscina. Visítanos pronto. Es por tiempo limitado. ¡Te esperamos! Ven a Aulet Santa María y sorpréndete con miles de productos a solo 5.000 pesos. Todas las marcas en ropa de niños, hombre y mujer, juguetes, tecnología, camping y hasta herramientas a precios inigualables. Te esperamos de lunes a sábado en Avenida Jorge Alessandri, 19116, San Bernardo. Calidad y compromiso lo encuentras en Aulet Santa María, otra empresa de Grupo Santa María. Espacios Barrio Bellavista Hay pocas ciudades del mundo con un barrio que se concentra la arquitectura, el arte, la música, la gastronomía y la cultura con el fervor de Barrio Bellavista en Santiago. Es realmente un sector con un gran valor patrimonial y turístico, imperdible al momento de visitar la ciudad. Entre los artistas y escritores que por años han encontrado inspiración en las coloridas calles, Pablo Neruda es quizás el más alabado. Su casa La Chascona está ubicada en el corazón del sector y es entre los atractivos que miles de personas viajan a conocer todos los días. Pero no es lo único que el barrio tiene para ofrecer. En Bellavista hay panoramas para todos los gustos. Para los amantes del arte, hay alrededor de 22 salas de teatro, diversas galerías de arte y numerosos escenarios donde músicos nacionales comparten su trabajo. Si lo que buscas es el mejor ambiente para disfrutar con los amigos, hay más de 100 restaurantes en Patio Bellavista y las calles adyacentes con comida de distintos rincones del mundo, música en vivo y vida nocturna. Y si solo quieres vitrinear, encontrarás tiendas especializadas del sector de artesanía y joyas hechas con el más alto estándar, originales diseños y productos 100% chilenos. Los atractivos panoramas que el sector ofrece y su ideal ubicación entre Providencia, Recoleta y Santiago Centro han impulsado el desarrollo de una gran cantidad de proyectos inmobiliarios en las cercanías, ideales para quienes buscan vivir o arrendar a turistas y estudiantes. Por eso, quiero invitarles a conocer algunos proyectos ubicados en el sector y aprovechar esta gran oportunidad de inversión. Espacios. Barrio Bellavista. Es importante estar siempre muy bien informado. Es un derecho obtener datos verídicos y que nos lleguen y obtener lo que queremos de la mejor manera. Pues para eso está pabellón.cl. Ahí podrás obtener la información que necesitas para obtener tu casa, departamento o terreno que tanto has buscado. Además de noticias, datos sobre cuidados del medio ambiente, tips para mejorar tu hogar y mucho más. La solución con un solo clic. Somos Pabellón de la Construcción. Tu mejor experiencia inmobiliaria. Aires de campo, vida de ciudad. Así es como quiero vivir. En un lugar tranquilo, de espacios amplios. En el que disfrutar en familia sea el panorama diario. Poder respirar y tener mi espacio. El lugar que siempre quise, está aquí. Condominio Hacienda Lonquén, de Inmobiliaria ABN. Cambia tu calidad de vida en Viña del Mar. Ven a conocer Edificio Lagos del Bosque, de Inmobiliaria Trébol y Cafal Limitada. Ubicado en un barrio consolidado y con excelente conectividad al centro de Viña del Mar. Cercano a centros comerciales, colegios y locomoción. Los departamentos son de tres dormitorios, con uno y dos baños, desde 52 hasta 56 metros cuadrados. En sus áreas comunes, podrás encontrar dos salas multiuso, juegos infantiles, áreas verdes y estacionamientos. Increíble oportunidad y con entrega inmediata. Edificio Lagos del Bosque, de Inmobiliaria Trébol y Cafal Limitada. Espacios, Barrio Italia. Hoy queremos visitar un sector donde se une la vida de barrio con el arte y el comercio. Bienvenidos al Barrio Italia. En Barrio Italia conviven a diario talleres de anticuarios, tiendas de diseño y decoración, restaurantes, galerías de arte, un museo con los lugares típicos de un barrio, el almacén de la esquina, la carnicería, la reparadora de calzado y talleres mecánicos. Además que podrás encontrar el mueble que buscas para el espacio de tu casa o departamento que desees. Aquí también encontramos lugares emblemáticos que nos recuerdan la historia y el desarrollo del barrio a través del tiempo. Hoy podemos encontrar hermosas casas, colegios, librerías y restaurantes. Barrio Italia también ha sido refugio de pintores y artesanos quienes han encontrado inspiración en sus calles. Sus atractivos panoramas, el comercio, la gastronomía y la vida de barrio hacen de Barrio Italia un lugar realmente encantador. ¿Qué ganas de vivir aquí? ¿No les pasa a ustedes? Entonces, ¿qué esperas? Busca los proyectos que hay en el sector www.pavillon.cl Espacios Barrio Italia Siente la tranquilidad y disfruta de la naturaleza en Condominio Altos de Rumie, un proyecto único ubicado en el corazón de Villa Alemana. Viviendas con altos estándares de eficiencia energética, ahorro en calefacción, condominio privado desarrollado en tres etapas con un total de 150 viviendas de un piso y 90 departamentos. Su primera fase cuenta con 80 casas, clubhouse, portería de control y locales comerciales. Altos de Rumie también ofrece increíbles áreas de desarrollo y esparcimiento, clubhouse equipado, quinchos, piscina temperada, sauna, jacuzzi, cancha de futbolito, gimnasio. Todo para que la familia pueda disfrutar libremente y con plena seguridad. Además, estas modernas casas cumplen con todas las normas de calificación energética. Te invitamos a conocer el proyecto y nuestra sala de ventas, ubicados en calle Unión, número 790 Villa Alemana. Un concepto pensado para la vida en familia que el Grupo EXA tiene para ti. Lo que buscabas para vivir en Viña del Mar. Aquí te presentamos una gran alternativa, Condominio Cumbres del Bosque de Inmobiliaria Trébol y Cafal. Dos edificios de 16 y 17 pisos con excelente conectividad al centro de la ciudad y los mejores servicios. A pasos de centros comerciales, outlet park, colegios y jardines infantiles. En edificios Centeno y Carrera podrás encontrar un grato ambiente natural para vivir en familia con departamentos de 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños. Desde 46 hasta 68 metros cuadrados. Disfruta de sus áreas verdes, salón multiuso, quincho, mirador y juegos infantiles. Excelente oportunidad para tu familia. Acércate a conocer Condominio Cumbres del Bosque de Inmobiliaria Trébol y Cafal. En el mejor sector de Colina, en un entorno rodeado de naturaleza donde la calidad de vida está a la vista, encontrarás Estancia Liray. Un proyecto que Inmobiliaria Manquehue construyó especialmente para ti. A sólo 25 minutos de Santiago, a través de la autopista Los Libertadores, Estancia Liray te ofrece un entorno tranquilo, con vistas despejadas y cercano a supermercados, colegios y bancos. En Estancia Liray encontrarás 6 modelos de casas sólidas en primer y segundo piso, entre los 72 a 129 metros cuadrados, con espacios bien pensados para tu comodidad, excelentes terminaciones, amplias calles y avenidas. Ven a conocer sus nuevos modelos de casas con distribuciones pensadas, especialmente para tu familia. Acércate a la sala de ventas y sé parte de este increíble proyecto. Estancia Liray, de Inmobiliaria Manquehue. ¿Eres de la quinta región y deseas obtener información relevante de los mejores proyectos inmobiliarios en tu región? Te invitamos a que visites nuestro showroom ubicado en el Mall Marina. Aquí tendrás una atención personalizada y los mejores consejos para que puedas hacer una compra informada. Visítanos y obtén tu nueva casa, departamento o terreno que tanto estás buscando. Somos Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria. Espacios Mercado Central. ¿Le gustaría hacer todas sus compras en un solo lugar? Entonces les tengo un dato excelente. Es uno de los mejores mercados del mundo. Bienvenidos a El Mercado Central de Santiago. Es uno de los edificios públicos más hermosos de su época. Y destaca por su estructura estilo neoclásico. Con hermosos motivos en fierro forjado que sustentan y decoran el edificio desde hace más de 100 años. Aquí puedes encontrar lo más típico del país. Platos tradicionales, productos del mar y frutas de la zona frescas y de calidad. Ah, y además de sus restaurantes que lo convierten en uno de los atractivos turísticos de la ciudad. Como pueden ver, aquí convergen personas de distintos lugares de Chile y el mundo. Sin duda es un lugar digno de visitar, ya sea para hacer las compras cotidianas, conocer más de nuestra cultura o simplemente para pasear y compartir. ¡Mmm, qué rico se ve esto! Ven a disfrutar de la mejor gastronomía. Y si buscas vivir o invertir en el sector, visita los proyectos de nuestro programa en www.pabellon.cl No tienes por dónde perderte. Espacios. Mercado Central. Aires de campo. Vida de ciudad. Así es Condominio Hacienda Lonquén de Inmobiliaria ABN. Te invitamos a conocer este gran proyecto construido en terrenos de hasta 1,450 metros cuadrados, ubicado en un sector privilegiado de la comuna de Maipú con múltiples accesos. Son 34 casas de 4 tornitorios y 3 baños de 140 metros cuadrados de alta tecnología, aislación térmica y acústica. El lugar que siempre quisiste está aquí. Condominio Hacienda Lonquén de Inmobiliaria ABN. Muchos me han preguntado, Felipe, ¿dónde puedo encontrar una casa prefabricada que sea de buena calidad y que pueda trasladarla fácilmente? Les tengo la respuesta. Casa Santa María es la opción que ustedes andan buscando. Además, la pueden trasladar fácilmente a cualquier región del país. Casa Santa María siempre nos está sorprendiendo y ahora está con nuevas promociones y packs. Todo esto gracias a la nueva tecnología que ha integrado a sus distintas fábricas. Para conocer todos los detalles y, por supuesto, las novedades, me encuentro junto a Arturo Zúñiga, gerente de venta de Casa Santa María. Arturo, nuevamente, muchísimas gracias por habernos recibido. Hola, Felipe. Arturo, cuéntanos un poquito de qué se trata esto que las casas a contar de ahora se están entregando impregnadas con esta nueva tecnología. Mira, no es una nueva tecnología, pero sí para nosotros estamos aplicando este producto que ya existía en el mercado, pero lo estamos aplicando como Santa María a un precio asequible para nuestros clientes, no influyente en el precio. ¿Qué permite esto, Felipe? Que la casa tiene una durabilidad mucho mayor. Claro. La tabla y un 400% fácil de durabilidad. 40 años a 50 años puede durar la casa. Eso es una súper buena noticia y me imagino, Arturo, te lo pregunto para las personas que están en regiones. Me encantaría que les contaras un poquito acerca de las distintas sucursales que tiene Casa Santa María y, por supuesto, también cómo pueden acercarse a ellas. Claro, seguimos con nuestras sucursales norte, centro y sur. Lo que nos permite acercarnos siempre a nuestros clientes es que no sea un impedimento el traslado, el flete, porque tiene un costo que no sea tan influyente en la compra. Así pueden gente de Los Ángeles, Osorno, Valdivia, Temuco, comprarnos sin ninguna dificultad del traslado. Ustedes siempre tienen promociones, tienen algunas ofertas. Cuéntanos cuáles son las novedades que tiene Casa Santa María para sus clientes o sus futuros clientes para este mes. Principal novedad, Felipe, es la casa impregnada 108 en 2 millones 2,90. Y así todas las casas sobre 72 metros están con esta impregnación. Así que vengan a visitarnos en nuestras sucursales y aprovechar la oferta que tenemos. La cámara del pabellón de la construcción es tuya, Arturo, para que le hagas la invitación a todas las personas que nos están viendo este fin de semana para que visiten las redes sociales, la página web, en fin, todo lo que tú quieras contar. Correcto, redes sociales importantes, siempre estamos innovando y sacando nuevas ofertas. Y nuestra sucursal San Bernardo, 2 millones 2,90, 118, aprovechenla. Tenemos en 72 metros, 84, 120 metros con la oferta. Arturo, muchísimas gracias por habernos recibido nuevamente. Gracias a ti, Felipe. Casa Santa María, siempre sorprendiendo, siempre innovando. No deje de visitar sus distintas sucursales. Casa Santa María es otra empresa más del Grupo Santa María. Nosotros continuamos con más Pabellón de la Construcción. Le tenemos una gran noticia, porque ya está en funcionamiento nuestra nueva sucursal en la ciudad de Los Ángeles. Esto nos permitirá atender clientes más cerca de usted. Y además ciudades como Temuco, Puerto Montt, Pucón, Villarrica, Puerto Vares y alrededores. No se pierda la oportunidad de tener una casa de Casa Santa María, porque la calidad y compromiso lo encuentran aquí. Con un solo clic estará siempre conectado con nosotros. En nuestra web, pabellón.cl, twitter, arroba pabellón dlc, instagram, pabellón dlc, facebook, pabellón dlc, youtube, pabellón dlc. Somos Pabellón de la Construcción. Tu mejor experiencia inmobiliaria. Lo que buscabas para vivir en Viña del Mar. Aquí te presentamos una gran alternativa. Condominio Cumbres del Bosque de Inmobiliaria Trébol y Cafal. Dos edificios de 16 y 17 pisos con excelente conectividad al centro de la ciudad y los mejores servicios. A pasos de centros comerciales, outlet park, colegios y jardines infantiles. En edificios Centeno y Carrera podrás encontrar un grato ambiente natural para vivir en familia con departamentos de 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños. Desde 46 hasta 68 metros cuadrados. Disfruta de sus áreas verdes, salud multiuso, quincho, mirador y juegos infantiles. Excelente oportunidad para tu familia. Acércate a conocer Condominio Cumbres del Bosque de Inmobiliaria Trébol y Cafal. Deja de soñar y hazlo realidad. En la comuna de Arrenca ven a conocer Condominio Don Enrique de Inmobiliaria Altos del Cerro. Un proyecto ubicado en pleno centro cívico de la comuna. Solo cuadras de colegios, supermercados, centros de salud, espacios deportivos, locomoción y autopistas urbanas. Los departamentos son de 2 y 3 dormitorios, además de espectaculares duplex, todos con porcelanato y cocina equipada con horno, campana y encimera eléctrica. Invierte ya y paga el pie en cuotas. Condominio Don Enrique de Inmobiliaria Altos del Cerro. ¿Sabía usted que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% de comisión por la venta de una propiedad? ¿Le gustaría realizar esta actividad de forma independiente? Corredordepropiedades.cl es un registro nacional de corredores de propiedades, donde usted puede estudiar 100% online esta actividad. Ingrese a www.corredordepropiedades.cl y haga el curso 100% online. Corredordepropiedades.cl es socio de la Cámara Chilena de Comercio Electrónico. En Algarrobo, vive y vacaciona en el precioso condominio Quebradas de la Candelaria. De constructora Francisco Lorca, emplazado en el mejor sector de Algarrobo, al final de Avenida Santa Teresa y a solo 1.500 metros de la playa. Rodeado de bosques naturales, el mejor aire costero y a solo minutos de la playa en las cadenas, el condominio cuenta con gran piscina recreativa, clubhouse, hermosos jardines y juegos infantiles. Amplios y acogedores departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios alfombrado, con un diseño moderno, cocina americana, baño en suite, amplios espacios con buenas terminaciones, terrazas y espacios luminosos que invitan a disfrutar. Ven y disfruta en condominio Quebradas de la Candelaria. En el mejor sector de Colina, en un entorno rodeado de naturaleza, donde la calidad de vida está a la vista, encontrarás Estancia Liray. Un proyecto que Inmobiliaria Manquehue construyó especialmente para ti. A solo 25 minutos de Santiago, a través de la autopista Los Libertadores, Estancia Liray, te ofrece un entorno tranquilo, con vistas despejadas y cercano a supermercados, colegios y bancos. En Estancia Liray, encontrarás 6 modelos de casas sólidas en primer y segundo piso, entre los 72 a 129 metros cuadrados, con espacios bien pensados para tu comodidad, excelentes terminaciones, amplias calles y avenidas. Ven a conocer sus nuevos modelos de casas con distribuciones pensadas, especialmente para tu familia. Acércate a la sala de ventas y sé parte de este increíble proyecto. Estancia Liray, de Inmobiliaria Manquehue. Aires de campo, vida de ciudad, así es como quiero vivir. En un lugar tranquilo, de espacios amplios. En el que disfrutar en familia, sea el panorama diario. Poder respirar y tener mi espacio. El lugar que siempre quise, está aquí. Condominio Hacienda Lonquén, de Inmobiliaria ABN. Te invitamos a descubrir múltiples opciones para renovar tu terraza y convertirla en un espacio único. Encuentra quitasoles, parrillas, sillas de playa y muchísimo más. En estos días de calor, ¿cómo no aprovecharlos al aire libre? Te invitamos a que seas el mejor campista. Aquí encuentras saco de dormir, colchón inflable, cooler, luces, carpa y bicicletas. De todo para que tu paseo sea perfecto. Dale vida a tu baño. Descubre en Owlet Santa María lo mejor en muebles con excelentes diseños. Y un infaltable para los niños. Miles de juguetes y vestuario a los mejores precios del mercado. ¿Qué esperas? Ven a disfrutar de una tarde de verano aquí a Owlet Santa María. Y elige productos de primera línea traídos desde Estados Unidos. Recuerda seguirlos en sus redes sociales, fanpage de Facebook y visitarlos en su página web. Cambia tu calidad de vida en Viña del Mar. Ven a conocer Edificio Lagos del Bosque, de Inmobiliaria Trébol y Cafal Limitada. Ubicado en un barrio consolidado y con excelente conectividad al centro de Viña del Mar. Cercano a centros comerciales, colegios y locomoción. Los departamentos son de tres dormitorios con uno y dos baños, desde 52 hasta 56 metros cuadrados. En sus áreas comunes podrás encontrar dos salas multiuso, juegos infantiles, áreas verdes y estacionamientos. Increíble oportunidad y con entrega inmediata. Edificio Lagos del Bosque, de Inmobiliaria Trébol y Cafal Limitada. Siente la tranquilidad y disfruta de la naturaleza. En Condominio Altos de Rumie, un proyecto único ubicado en el corazón de Villa Alemana. Viviendas con altos estándares de eficiencia energética, ahorro en calefacción. Condominio privado desarrollado en tres etapas con un total de 150 viviendas de un piso y 90 departamentos. Su primera fase cuenta con 80 casas, clubhouse, portería de control y locales comerciales. Altos de Rumie también ofrece increíbles áreas de desarrollo y esparcimiento. Clubhouse equipado, quinchos, piscina temperada, sauna, jacuzzi, cancha de futbolito, gimnasio. Todo para que la familia pueda disfrutar libremente y con plena seguridad. Además, estas modernas casas cumplen con todas las normas de calificación energética. Te invitamos a conocer el proyecto y nuestra sala de ventas ubicados en calle Unión, número 790 Villa Alemana. Un concepto pensado para la vida en familia que el Grupo EXA tiene para ti. ¿Eres de la quinta región y deseas obtener información relevante de los mejores proyectos inmobiliarios ubicados en tu región? Bueno, te invito a que visites nuestro showroom ubicado en Mall Marina. Ahí tendrás atención personalizada y los mejores consejos para que puedas hacer una compra informada. Visítanos y obtén tu nueva casa, departamento o terreno que tanto has buscado hoy. Somos Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria. Te gustaría vivir en el mejor barrio de Puente Alto, rodeado de áreas verdes y cercano al metro. Ven a conocer Ciudad del Sol, de consorcio MBI. Este megaproyecto construido en 163 hectáreas está cercano al metro Las Mercedes, en la comuna de Puente Alto. Cerca de supermercados, colegios, bancos y centros comerciales. Disfruta de la tranquilidad y el entorno que solo Ciudad del Sol te puede ofrecer. Además, cuenta con amplios espacios recreativos, plazas interiores, juegos infantiles, equipamiento deportivo y mucho más para que disfrutes junto a tu familia. Se parte de las más de 5.000 familias que ya eligieron vivir en Ciudad del Sol, otro gran proyecto de consorcio MBI. Felipe, no es tan lejos como yo pensaba, son solo 25 minutos por la ruta Los Libertadores. Súper cerca, tranquilo, rodeado de naturaleza. ¿Qué más podemos pedir? Así es, y llegamos a esta colina junto a Felipe porque hoy les mostraremos un increíble proyecto. Estancia Liray de Inmobiliaria Manquehue. Acompáñenos. La calidad de vida que andas buscando está aquí. Estancia Liray. Es un consolidado barrio de colina diseñado por Inmobiliaria Manquehue para que tu familia viva en un entorno natural con el más completo equipamiento. Estancia Liray ofrece 6 modelos de casas sólidas en primer y segundo piso, desde los 72 a 129 metros cuadrados, con espacios bien pensados para tu comodidad, excelentes terminaciones, amplias calles y avenidas, urbanización subterránea, estacionamientos para visitas en áreas comunes y rodeados de áreas verdes. Majo, te propongo algo. ¿Vamos a conocer los pilotos? Ya, me parece fantástico. Mira, yo voy a comenzar por este sector y tú por allá. ¿Te parece? Buenísimo. Listo, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Miren este espectacular modelo. Casa Cisne. Es de 81 metros cuadrados, dos pisos, tres dormitorios, dos baños y una espectacular cocina con family room. Me encuentro en uno de los nuevos modelos de casas que hay en Estancia Liray. Casa que en Tewe tiene dos pisos, tres dormitorios, tres baños, amplia sala de estar y cocina internacional. Independiente con comedor de diario. Pueden optar por esta. Casa Tricahue. Tiene 112 metros cuadrados, dos pisos, tres dormitorios, tres baños. Además, una gran sala de estar con dos ambientes, cocina independiente con comedor de diario. Son las últimas unidades disponibles. Tienen entrega inmediata y además, lo más importante, tienen un precio especial. Hay que comprar ya. Es importante, eso sí, que sepan que Inmobiliaria Manquehue diseña cada espacio para aprovechar al máximo los metros cuadrados disponibles. Si buscas una vida familiar en un ambiente seguro y a la vez conectado con todas las comodidades que entrega la ciudad, este es el proyecto para ti. Sin duda, lo mejor de Estancia Liray es que sus barrios tienen plazas de juego para los niños. Además, sus casas se encuentran en condominios con acceso controlado para entregarte la tranquilidad que tú y tu familia necesitan. Para llegar, debes dirigirte desde Santiago a través de la Ruta Libertadores o Ruta 5 Norte o búscanos en Waze como Estancia Liray. También Estancia Liray ofrece una completa área de servicios tanto dentro como fuera del proyecto, farmacias, supermercados y a pasos del proyecto encontrarás colegios, centros comerciales, bancos y mucho más. Al igual que todos los proyectos de Inmobiliaria Manquehue, ofrece urbanización subterránea, grandes áreas verdes y juegos infantiles. Ya son mil las familias que han elegido Estancia Liray para disfrutar la mejor calidad de vida en un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza. Acérquense, coticen y sueñen en grande aquí en Estancia Liray de Inmobiliaria Manquehue. Para más información, visiten la página web o acérquense a la sala de ventas. Les quiero hacer una importante invitación. Si están desinformados y no saben cuáles son las mejores alternativas inmobiliarias y quieren recibir ofertas y los mejores datos, la solución está a un solo clic. Recuerden, Pabellón DLC para Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube. Recuerda muy bien, somos Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria. Río Mar es un condominio con parcelas de 5.000 metros, totalmente urbanizado, con agua potable, con luz eléctrica y guardia a las 24 horas. A solo 200 kilómetros de Santiago es un excelente lugar para disfrutar en familia, con mucho espacio para que los niños corran, para ser asados con la familia, con amigos. Río Mar está cerca de Pichidangui, a solo 7 minutos. Tienes mar y campo a la vez. Además del pueblo de Huangualí y el pueblo de Quilimarí, donde encontramos todos los servicios necesarios. Tenemos crédito directo también. Los dejamos a todos invitados a visitar nuestro proyecto, riomar.cl. ¿Sabía usted que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% de comisión por la venta de una propiedad? ¿Le gustaría realizar esta actividad de forma independiente? Corredordepropiedades.cl es un registro nacional de corredores de propiedades, donde usted puede estudiar 100% online esta actividad. Ingrese a www.corredordepropiedades.cl y haga el curso 100% online. Corredordepropiedades.cl es socio de la Cámara Chilena de Comercio Electrónico. Muchos me han preguntado, Felipe, ¿dónde puedo encontrar una casa prefabricada que sea de buena calidad y que pueda trasladarla fácilmente? Les tengo la respuesta. Casa Santa María es la opción que ustedes andan buscando. Además, la pueden trasladar fácilmente a cualquier región del país. Casa Santa María siempre nos está sorprendiendo y ahora está con nuevas promociones y packs. Todo esto gracias a la nueva tecnología que ha integrado a sus distintas fábricas. Para conocer todos los detalles y, por supuesto, las novedades, me encuentro junto a Arturo Zúñiga, gerente de venta de Casa Santa María. Arturo, nuevamente, muchísimas gracias por habernos recibido. Hola, Felipe. Arturo, cuéntanos un poquito de qué se trata esto que las casas a contar de ahora se están entregando impregnadas con esta nueva tecnología. Mira, no es una nueva tecnología, pero sí para nosotros. Estamos aplicando este producto que ya existía en el mercado, pero lo estamos aplicando como Santa María a un precio asequible para nuestros clientes, no influyente en el precio. ¿Qué permite esto, Felipe? Que la casa tiene una durabilidad mucho mayor. Claro. La tabla y un 400% fácil de durabilidad. 40 años a 50 años puede durar la casa. Eso es una súper buena noticia. Me imagino, Arturo, te lo pregunto para las personas que están en regiones. Me encantaría que les contaras un poquito acerca de las distintas sucursales que tiene Casa Santa María y, por supuesto, también cómo pueden acercarse a ellas. Claro, seguimos con nuestras sucursales norte, centro y sur. Lo que nos permite acercarnos siempre a nuestros clientes es que no sea un impedimento el traslado, el flete, porque tiene un costo que no sea tan influyente en la compra. Así pueden gente de Los Ángeles, Osorno, Valdivia, Temuco, comprarnos sin ninguna dificultad del traslado. Ustedes siempre tienen promociones, tienen algunas ofertas. Cuéntanos cuáles son las novedades que tiene Casa Santa María para sus clientes o sus futuros clientes para este mes. Principal novedad, Felipe, es la casa impregnada 108 en 2 millones 290. Y así todas las casas sobre 72 metros están con esta impregnación. Así que vengan a visitarnos en nuestras sucursales y aprovechar la oferta que tenemos. La cámara del pabellón de la construcción es tuya, Arturo, para que le hagas la invitación a todas las personas que nos están viendo este fin de semana para que visiten las redes sociales, la página web, en fin, todo lo que tú quieras contar. Correcto, redes sociales importantes, siempre estamos innovando y sacando nuevas ofertas. Y nuestra sucursal San Bernardo, 2 millones 290, 118, aprovechenla. Tenemos en 72 metros, 84, 120 metros con oferta. Arturo, muchísimas gracias por habernos recibido nuevamente. Gracias a ti, Felipe. Casa Santa María, siempre sorprendiendo, siempre innovando. No deje de visitar sus distintas sucursales. Casa Santa María es otra empresa más del Grupo Santa María. Nosotros continuamos con más pabellón de la construcción. Le tenemos una gran noticia, porque ya está en funcionamiento nuestra nueva sucursal en la ciudad de Los Ángeles. Esto nos permitirá atender clientes más cerca de usted. Y además ciudades como Temuco, Puerto Montt, Pucón, Villarrica, Puerto Vares y alrededores. No se pierda la oportunidad de tener una casa de Casa Santa María, porque la calidad y compromiso lo encuentran aquí. Con un solo clic estarás siempre conectado con nosotros. En nuestra web pabellón.cl, twitter, arroba pabellón.dlc, instagram, pabellón.dlc, facebook, pabellón.dlc, youtube, pabellón.dlc. Somos Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria. ¿Sabía usted que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% de comisión por la venta de una propiedad? ¿Le gustaría realizar esta actividad de forma independiente? Corredordepropiedades.cl es un registro nacional de corredores de propiedades, donde usted puede estudiar 100% online esta actividad. Ingrese a www.corredordepropiedades.cl y haga el curso 100% online. Corredordepropiedades.cl es socio de la Cámara Chilena de Comercio Electrónico. Tu vida comienza aquí, en Proyecto Carlos Valdovinos de Simoneta Inmobiliaria, a pasos de Gran Avenida, cerca de Metro Franklin y El Llano. Con una excelente conectividad, el proyecto tiene piscina, jardines, juegos infantiles y cada edificio cuenta con salón multiuso, gimnasio y lavandería. El valor es desde 1970 unidades de fomento. Y como estamos con entrega inmediata, podría pagar el pie con tarjeta de crédito hasta en 12 cuotas. Proyecto Carlos Valdovinos de Simoneti Inmobiliaria. Oye Felipe, ¿a qué hora llegan nuestros invitados? Sé que quedaron de llegar como a la una y media, pero yo creo que van a llegar como a las dos personas un poco impuntuales, así que todavía tenemos tiempo. Fantástico, porque así, mientras tanto yo preparo el picoteo, es que en esta cocina van a ganar a hacer cosas entretenidas. Puedo estar conversando contigo, con otros invitados, es cómoda, amplia, me encanta. Así es, pabellón de la construcción, siempre buscando la mejor alternativa para ti, para que elijas lo que más te guste. Hoy, junto a Felipe, van a conocer un gran proyecto, este, que se llama Alto La Cruz de Inmobiliaria. Así es, Majo, yo les voy a mostrar esta maravillosa casa. Sus características, el entorno y, por supuesto, su ubicación. Alto La Cruz cuenta con una espectacular cocina con moderno diseño inspirado en las últimas tendencias, equipada con encimera, horno y campana. Además, esta cocina tiene un concepto abierto con amplio mesón isla, que se convertirá en un punto de encuentro para compartir junto a tus invitados y familia, mientras disfrutan de una hermosa vista hacia el jardín. Este es el dormitorio principal, con walk-in closet y baño en suite. Y por acá podrán disfrutar de una amplia salita de estar, diseñada especialmente para compartir con la familia, mientras estudias, realizas tus hobbies o te relajas. Felipe, este picoteo me está quedando exquisito. Ah, bueno. Y a ustedes les quiero contar que las Casas de Alto La Cruz es un proyecto de casas estilo chileno. Cuentan con más de 6.000 metros cuadrados de áreas verdes, urbanización subterránea, para disfrutar de vistas completamente despejadas. Así es, Majo. La verdad que es impagable. Sin embargo, esto no es todo, porque hay más modelos de casas que les pueden gustar. ¡Acompáñenme! Esta casa tiene 75 metros cuadrados. Todas son de 3 dormitorios con 3 baños. Y por este sector tenemos modelos de casas de 88 metros cuadrados, con un primer piso con amplios espacios. Otro dato importante que les puedo contar es la tranquilidad del entorno. Y también la conectividad a través de las autopistas. Y por supuesto, también el equipamiento comercial que queda muy cerca del proyecto. Felipe, ya está listo el picoteo. ¿Qué te pareció el proyecto? La verdad, me encantó. ¿En serio? ¿Y a ustedes les gustó? Si quieren conocer más detalles de Alto La Cruz, pueden ingresar al sitio web que está apareciendo en pantalla. Y mientras tanto, con Felipe, vamos a quedar disfrutando de este rico aperitito. Casas Prefabricadas Santa María es la alternativa que andas buscando pioneros en el negocio y líderes en el mercado. Ven a conocer sus 30 modelos diferentes de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Todas de madera y siding con diseños propios e innovadores que van desde los 20 a los 120 metros cuadrados. Y los precios parten de 550 mil a 3 millones 100 mil pesos. ¡Realmente increíble! Te invitamos también a conocer las salas de ventas de Casa Santa María en Talca y Coquimbo. Recuerden, ellos construyen tu casa. Tú construyes tu hogar. Jardines de Chena 2 Tres baños modernos, cocina espectacular totalmente equipada, pisos de porcelanato en toda la casa, amplio living comedor y estar familiar, aislación térmica y calefacción central. Todo con una arquitectura privilegiada. No te pierdas nuestra gran promoción con descuentos de 200 y hasta 400 UF en todas nuestras unidades. O si prefieres, podemos incluir una hermosa piscina. Visítanos pronto. Es por tiempo limitado. ¡Te esperamos! Ven a Aulet Santa María y sorpréndete con miles de productos a solo 5 mil pesos. Todas las marcas en ropa de niños, hombre y mujer, juguetes, tecnología, camping y hasta herramientas a precios inigualables. Te esperamos de lunes a sábado en Avenida Jorge Alessandri 19116 San Bernardo. Calidad y compromiso lo encuentras en Aulet Santa María, otra empresa de Grupo Santa María. ¿Qué aspectos considerarías para comprar un departamento? ¿Su ubicación? ¿La conectividad del sector? Para mí, además de todos estos factores, lo principal es su calidad. Y obviamente, poder contar con todo lo que quiero en un solo lugar. Te invito a descubrir el proyecto Parque Maquena de Inmobiliaria Ambienta, que está ubicado a los pies de la recién remodelada Avenida Vicuña Maquena, vía de conexión inmediata con todo lo que necesitas. Ya que te encontrarás a pocos minutos de centros comerciales, metros, supermercados y las principales universidades del país. Parque Maquena es un condominio único, que contará con un parque de 10.000 metros cuadrados, quinchos para disfrutar con tus amigos y con la familia, clubhouse, piscinas, gimnasios, salas de cine, salas de juego y mucho más. Todo esto con equipamiento de alta calidad y vanguardia. Este proyecto de Inmobiliaria Ambienta contará con 4 edificios de 23 pisos y 12 edificios de 6 pisos. Todos los departamentos tendrán el concepto full electric, es decir, funcionarán en su totalidad con electricidad, lo que los hará más seguros y ecológicos. La cocina por su parte contará con una superficie de cuarzo, entregando perdurabilidad y un aspecto mucho más natural. El horno con calificación A en ahorro energético. ¿Qué significa? Que si se usa a 200 grados por una hora, se gasta menos de 120 pesos debido a su poder de aislación. En sus terminaciones tendrán marcos de tecnología alemana. Esto significa que disiparán mejor el calor y mantendrán la temperatura cuando hace frío, generando un ahorro en calefacción. Estos cristales por su parte cuentan con termopaneles que aislan acústicamente el departamento, reduciendo el ruido exterior. Los departamentos se caracterizan por sus grandes y cómodas terrazas para disfrutar con los amigos y la familia. Existen varios modelos de departamentos disponibles, de dos dormitorios, de un dormitorio y estudios, todos con cómodos espacios y un equipamiento de primera calidad. La experiencia ambienta comienza desde que pisas nuestra sala de ventas, con personas que te brindarán la mejor atención y se preocuparán por tus necesidades. Aquí todo es calidad. Calidad en construcción, calidad de vida y calidad de atención. Condominio Parque Maquena de Inmobiliaria Ambienta. Todo lo que quieres en un solo lugar. Escápate de la ciudad y disfruta de la tranquilidad en el mejor barrio de Padre Hurtado. Inmobiliaria Manquehue diseñó y construyó para ti Alto La Cruz, un proyecto con más de 6.000 metros cuadrados de áreas verdes y urbanización subterránea para disfrutar de vistas despejadas. Ubicados en el sector Laguna de Padre Hurtado, con una espectacular conectividad a través de autopistas, a solo 30 minutos del centro de Santiago. Alto La Cruz destaca por sus diseños vanguardistas y su gran equipamiento. Sus casas cuentan con cocinas integradas con modernos diseños, amplios dormitorios principales, con walk-in closet y baño en suite. Amplia sala de estar para compartir en familia. Visita su sala de ventas y conoce Alto La Cruz, el lugar ideal para vivir junto a tu familia. ¿Sabía usted que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% de comisión por la venta de una propiedad? ¿Le gustaría realizar esta actividad de forma independiente? Corredordepropiedades.cl es un registro nacional de corredores de propiedades donde usted puede estudiar 100% online esta actividad. Ingrese a www.corredordepropiedades.cl y haga el curso 100% online. Corredordepropiedades.cl es socio de la Cámara Chilena de Comercio Electrónico. Río Mar es vivir la tranquilidad del Valle de Quilimarí junto a la entretención de la playa de Pichidangui. Río Mar es disfrutar en familia. Es descubrir la ruta del cuarzo y la cerámica grés. Río Mar es tu parcela. A solo dos horas y media de Santiago. Ven y reserva tu parcela. Entra a río mar.cl ¿Estás pensando en comprar una propiedad y no sabes cómo hacerlo? Aquí tenemos la solución. Corredora de propiedades del pabellón de la construcción. Ofrece asesoramiento a la adquisición de tu primera vivienda o si es para inversión. Nos encargamos de buscar la mejor alternativa de acuerdo con tu presupuesto, características y ubicación deseada. Además de agilizar su crédito hipotecario. Todo con un servicio personalizado y sin costo para ustedes. Somos tu mejor alternativa para cumplir tu sueño. Si estás interesado en nuestra asesoría, ingresa a pabellón.cl e ingresa a pabellón propiedades. Tu nuevo hogar está a un solo clic. Hola, ¿cómo están ustedes? Me encuentro en el Metro Protectora de la Infancia, en la comuna de Puente Alto. 25 minutos aproximadamente nos demoramos para llegar hasta este lugar porque hoy queremos que conozcan un increíble proyecto que está a pasos de aquí. Mayor y Cooper ya se encuentran en la sala de ventas para que les cuente de qué se trata. Así es Felipe, porque siempre nos preocupamos de asesorarlos con la mejor información inmobiliaria y es por eso que nos trasladamos hasta la sala de ventas de Consorcio MBI porque desde acá les presentamos Ciudad del Sol. Para llegar a Ciudad del Sol es muy fácil. Tomas la línea 4 del Metro y te bajas en Estación Protectora o Las Mercedes. Y si te vienes en auto, te diriges hacia el sector sur oriente de Santiago hasta llegar a la avenida Jorge Ros Osa 246 en la comuna de Puente Alto. Felipe, mostrémosle a la gente qué tan cerca están los servicios de Ciudad del Sol. Ciudad del Sol se encuentra en una ubicación estratégica, al costado de la municipalidad, cercano al Colegio Alicante, supermercado, centros comerciales que incluyen cine, tiendas, servicio y otros. Majo, ¿no te da la sensación como si estuvieras en el campo con una tranquilidad inimaginable? ¿Y cómo no si este condominio está construido en terrenos de 163 hectáreas y sin cables a la vista? Realmente espectacular. Me imagino aquí con mi familia, paseando con los niños. Además, es un lugar seguro. ¿Qué te parece, Felipe, si nos dividimos y le mostramos a la gente las características que tienen las casas? En Condominio Ciudad del Sol pueden encontrar 7 modelos de casas de 2 y 3 pisos, con 3 y 4 dormitorios, más 2 baños desde 69 a 134 metros cuadrados. Me encuentro en una de las casas piloto. Esta es una de las más grandes, 134 metros cuadrados. El dormitorio principal es en suite con walk-in closet. Tiene 2 baños, más uno de visita, living y comedor independiente. Cocina con logia y una estupenda sala de estar. Sin embargo, yo me encuentro en el modelo de casa más pequeña. Tiene 69 metros cuadrados, 3 dormitorios, 2 baños, living, comedor y cocina. Ciudad del Sol es uno de los proyectos de mayor tamaño en el Gran Santiago. Actualmente acoge a más de 4.000 familias. Otro valor agregado que tienen las casas que podemos encontrar en Ciudad del Sol es que todas cuentan con amplios jardines para que puedas construir, por ejemplo, tu piscina, tu quincho o simplemente para que tus hijos puedan jugar felices. Y mientras esperamos a Felipe, yo le voy a contar sobre las áreas de esparcimiento que tiene este condominio. Acá encuentras plazos interiores, juegos infantiles, microbarrios con accesos únicos, equipamiento deportivo, cables subterráneos y acceso controlado las 24 horas del día. Todo lo que necesitas lo encontrarás en Ciudad del Sol. Los invitamos a que vengan a conocer todos sus modelos de casa. Un gran proyecto de consorcio MBI pensado en la familia y para todos quienes quieran vivir en un lugar tranquilo y a pasos de la ciudad. Aires de Campo, Vida de Ciudad. Así es Condominio Hacienda Lonquén de Inmobiliaria ABN. Te invitamos a conocer este gran proyecto construido en terrenos de hasta 1.450 metros cuadrados, ubicado en un sector privilegiado de la comuna de Maipú con múltiples accesos. Son 34 casas de 4 tornitorios y 3 baños de 140 metros cuadrados de alta tecnología, aislación térmica y acústica. El lugar que siempre quisiste está aquí. Condominio Hacienda Lonquén de Inmobiliaria ABN. Con un solo clic estarás siempre conectado con nosotros. En nuestra web pabellón.cl, twitter, arroba pabellón dlc, instagram, pabellón dlc, facebook, pabellón dlc, youtube, pabellón dlc. Somos Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria. Llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que toda la información que les hemos entregado les sea útil para encontrar esa casa, departamento o terreno que tanto han buscado. Y si no alcanzaron a verlo completo, pueden volver a revisarlo en nuestra página web. Además, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Y si andas en la Quinta Región, obviamente, visítanos en nuestro showroom del Mall Marina en Viña del Mar. Y además, en nuestra página pueden ingresar al link de nuestra corredora de propiedades, la que ofrece asesoramiento en la adquisición de tu primera vivienda o para inversión. Nos encargamos de buscar la mejor alternativa de acuerdo con tu presupuesto, características y ubicación deseada. Además, de agilizar tu crédito hipotecario. Todo con un servicio personalizado y sin costo para ustedes. Majo, además, queremos agradecer a Casa Santa María, número uno en el mercado y premiados a nivel mundial. Visita su sala de ventas ubicada en la carretera Panamericana Sur, kilómetro 23, NOS-San Bernardo. Conoce sus 25 modelos de casas. Casa Santa María, ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Les deseamos un buen fin de semana y, por supuesto, aprovechen de visitar los proyectos inmobiliarios de tu interés. Recuerden que somos Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria. La Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria.